Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la última entrevista que dio Ronald Koiman a un famoso medio deportivo catalán dejó claro que el Barcelona necesita fichajes para poder ganar la Champions sobre todo después de la lesión de Ansu Fati También comentó que un Barça con Messi es mucho más fuerte que un Barça sin Messi Faltaría más Messi es el mejor jugador de la historia y el mejor jugador del mundo en la actualidad pues es obvio que el Barcelona con Messi es mucho mejor Muchos medios siguen afirmando que Messi lo tiene hecho con el Manchester City con Guardiola y que se va a ir gratis el próximo verano Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al Barcelona acaba de revelar que el crack argentino Lionel Messi ya tiene prácticamente pactada su renovación por el Barcelona con uno de los candidatos a la presidencia del Barça La fuente no dice el nombre simplemente comenta que Messi ha pactado su renovación con uno de los dos máximos favoritos es decir que puede ser Joan Laporta o Víctor Font y la misma fuente va a más informa que Messi va a renovar por el Barcelona hasta 2025 es decir que va a acabar prácticamente su carrera en el Barcelona y encima rebajando su sueldo a la mitad los dos próximos años es decir que Messi en vez de cobrar 50 millones lo que está cobrando ahora mismo en los dos próximos años va a cobrar tan solo 25 millones netos por temporada por la pandemia del COVID y eso va para muchos madridistas que siguen diciendo que Messi solamente está jugando en el Barcelona por dinero pues ahí lo tenéis sin duda es la mejor noticia del año y es el mejor fichaje que podemos hacer estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias!